Muévete, hijita. Anda larga esa cosa que me presentaste. Mañana voy a fumigar la casa para que no nos contagie de nada. Él no es un enfermo. Él tiene una discapacidad y está tratándose de salir adelante. Está estudiando, está trabajando, está... No lo dudo. El otro día vi un reportaje sobre retrasados que logran ser chefs. Me conmovió muchísimo. No hay ningún retrasado. No, es algo peor que eso. Es un payaso ambulante. ¿Cómo cuentas sus chistes, hija? ¿Telepáticamente? Lucía, hijita linda, si tú quieres experimentar, tener sexo con otra especie, bueno, está bien, adelante, haz lo que tú quieras. Pero de ahí a que sea tu enamorado, hay un mar de diferencias. Lucía, hijita, ese chico solamente te quiere por tu dinero. Nada más es un sinvergüenza, ¿ah? Se quiere aprovechar de ti. ¡Cállate, parásito! Este es un tema familiar, ¿ok? ¿Qué vas a hacer con un payaso? ¿Vas a cocinarle mientras él cuenta chistes afuera en la plaza? Ya hable. Adiós. Mamá. Me estás hablando en serio, ¿no? Por favor, vete, hijita. Váyanse afuera, los dos. Hijo, si tú quieres a esa chica, Demuéstrale que tú vales más que el dinero, ¿ok? Va. Vamos. ¡Vamos! 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 No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! Candelaria Cuidamelo donde quiera que esté Y hazle saber que no hay día que no pienso en él ¡Gracias! ¡Gracias! Recuerdo de chiquito Quiero saber todo de ti ¡Gracias! Mamá Mi hermano y yo nunca podemos tener una madre completa Por más que estés acá, tu mente siempre está en otro lugar Siempre está pensando en Hugo Dedícate a los hijos que quedaron contigo, mamá ¿Acaso no lo hago? ¿Acaso no me preocupo por ti, Cipriano? ¿No te dije que esa chiquita Lisbeth no era buena? Pero tú no quisiste escucharme Y finalmente ese quinceañero se convirtió en una desgracia Sí, pues Es que lo hice yo Un nerd, un imbécil, un Lorna En cambio, Hugo, por más que no esté acá Es mejor que yo, ¿no? No, hijito, no Cipriano, yo no he dicho eso Por favor El señor Iván te rescató Cuando eres niño de unas personas malas Que te tenían amarrado como un animal Pero tal vez Antes tenías familia ¿Tú no recuerdas? ¿Recuerdas Que en tu cumpleaños Te regalaron esa zapatilla? Luego Despertaste en un río Caminaste a la casa de esas personas malas ¿Y no recuerdas más? No Pobrecito Pobrecito ¿Tú no has tenido una vida fácil En cambio, yo sí? De repente Tú quieres que terminemos Y lo vas a entender Tú no eres igual a los otros chicos Tú eres diferente Tú eres especial Nadie Podrá separarnos Yo Lucharé por ti Te he esperado toda mi vida Quiero No te das cuenta De lo que yo siento Cuando te miro Eres tú la luz El aire que yo siempre respiro Quiero Que tú seas el primero Y me doy cuenta Todo es diferente También es tu primera vez Y que te quedes conmigo para siempre Siento Que la vida empieza en este momento Porque a tu lado el mundo es perfecto Estar contigo es todo lo que yo quiero Siento Que la vida empieza en este momento ¿Y ya viste el regalito que ha traído Camila? No, debe ser algo para molestarme, seguro La veo bastante feliz Demasiado Tráeme un whisky, por favor, principito Lo que te digo, Otto La madre de la chica con la que sale mi hijo Es la María Eduarda Sí Y la cosa se ha puesto bien brava Aunque mi hijo me ha enviado un mensaje Diciéndome que todo está bien Sí Oye, voy a esperar que la María Eduarda Se emborrache Para que suelte lengua Sí Luego te llamo Cambio fuera ¿Tengo una novedad de gambarra, señor? Nada por el frente Ni por la retaguardia Mi querida reina madre Qué gusto ver a tanta distinguida gente como uno en esta fiesta La cholería es como la gripe Se pega Gastón, podés traerme caviar de choc Pero con harto agilismo para que se sienta Muy bien ¿Qué pasa, mamá linda? ¿Por qué esa carabina? ¿Tiene hambre? ¿Dónde está Ibsen? Bueno, quiero invitar a María Eduarda Mi linda mamita, por favor Te tengo una linda sorpresa Maricera, my clients ¿Qué pasa, mamá linda? ¿Qué pasa? ¡Aquí! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, mamá linda? Mu Toquense emissions 啦 Ay Antb A Ya se demostró que yo no robé ese dinero. ¿Y por qué le aceptaste la ayuda de la tal María Eduarda? Es que si ella no aceptaba, la hallaron y su abogado la metían presa. Yo sé que hemos tenido momentos terribles. Soy consciente de que muchos de ustedes ya retiraron sus cosas de ofertor. Pero les prometo que todo va a mejorar. Yo construí este negocio de la nada. Cada ladrillo es una blusa que cosí. Cada máquina son cientos de horas trabajadas. Este negocio es mi vida. Yo tengo que seguir adelante. Chicos, si la tal María Eduarda ha sido tan buenita con Clara, es porque de hecho que le quiere meter un zarpazo. Si se lo hizo ella, se lo puede hacer a todos. Si ustedes quieren que yo me retire de ofertón, muy bien, yo lo hago. Pero tengan buenos planes. Porque los importadores no van a parar hasta liquidarnos. Piénselo, por favor. Quiero agradecerles por haber venido esta tarde. Estoy muy feliz de que hayamos podido estrechar lazos, no solamente de negocios, sino también como familia. Y quiero brindar por ustedes, por mucha prosperidad, mucho dinero y mucho amor. Para mí, mi mamá es lo más importante de mi vida. Ella nos da su amor incondicional, a mi hermana Lucía y a mí todo el tiempo. Eres una madre ejemplar y cuando tenga hijos, me encantaría ser como tú. Te quiero mucho, eres la mejor mamá que nos ha podido tocar y por eso, te tengo una sorpresa. Lo hice especialmente con mucho amor para ti. Por favor, descúbrelo. Este regalo lo hice con mucho cariño para ti. Sé lo mucho que amabas a mi papá y también sé lo mucho que lo extrañas. Así que decidí hacerte esto para que lo tengas siempre, siempre presente. Y para que nunca te olvides de él, mamita. Yo jamás lo olvidaré, mi amor. Y ahora menos. Cada vez que entre a la casa, lo veré. Es tan grande que lo veré así no quiero. Bueno, por eso quisiera pedirle un minuto de silencio. En honor a mi papi. Voy a descubrir lo que estás tramando, perrita desgraciada. Te voy a enseñar a respetar a tu madre si tenga que apuntarte con una pistola en la cabeza. Esta me la pagas. Te juro que me la pagas. Te prometo que lo que está pasando con María Eduarda va a acabar pronto. ¿Lucía sabe que yo me hago pasar por cubano? Yo tampoco quiero mentir. Es normal. Pero así son las cosas, hijo.